Sí, gracias. Efectivamente, pesar en este sector de Pochum, de esta ciudad de Santiago, tras el hallazgo, en estado de descomposición, de un taxista que tenía varios días desaparecido. Patricia Quesada, madre del taxista Pedro Ezequiel Veras Quesada, de 30 años, llora desconsoladamente a su hijo. Tenía la esperanza de recibirlo sano luego de varios días desaparecido, pero le entregaron su cadáver con múltiples golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Mi hijo estaba trabajando. Yo supongo que fue para quitarle su carro. Ese muchacho no me impuesto a llamarlo. Y no es justo que estos desaprensivos le quiten la vida, porque llévatele el carro, pero no le quite la vida. La víctima, padre de dos hijos, tenía ocho meses, laborando como taxista de Uber. Donde está la muestra, que era un muchacho serio y un hombre de trabajo, que la muestra está aquí hoy. Es que no entiendo cómo se roba el vehículo, si cometen el hecho y llevan el carro dos esquinas más para adelante en un parqueo. Él no salía, si iba a salir avisaba a su mamá antes de salir, si iba a amanecer en la calle también. Con relación al crimen, la policía informó que hay dos personas detenidas que habrían confesado el hecho. Antonio Rodríguez Cosiller, alias Pelotero, de 20 años, y Jonathan Manuelo Valle. Estos individuos, al ser entrevistados por las autoridades policiales en compañía del Ministerio Público, admiten haber cometido el hecho. En Santiago han muerto varios choferes a manos de delincuentes que han sido despojados de sus vehículos. En torno al caso, la policía comunicó que recuperó el vehículo que le habría sido sustraído al taxista. Vuelvo contigo.